Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con la va a todos por ahí. Mi nombre es Rami Gón. Ustedes saben que en este canal hablo bastante de cine. Estamos en 2024, primera parte del año, no estamos en octubre, lo cual es simpático porque ya al comienzo de año ha habido bastantes ejemplos de películas de terror, ha habido bastantes salidas de pelis. Y este es el caso de esta peli que les voy a comentar en un segundo, protagonizada por una de las mujeres del momento. ¿Será el futuro de Hollywood? ¿Será el presente de Hollywood nada más? ¿Qué esperará para el futuro para esta Sidney Sweeney, que a todo el mundo le gusta, incluido quienes habla? Pero acá Sidney Sweeney no hace una comedia, no hace una película de acción, no hace un cameo en una película de superhéroes, no, no. Hace una película de terror. Y le estoy hablando de Inmaculade, o Inmaculada, que es película de este 2024. Salió apenas, creo que en marzo, por ahí. Que es una película dirigida por Michael Mohan. Mohan, o Mohan, fue dirigido a Sidney Sweeney anteriormente en otra película, y acá repite, como el director, de este filme de terror, situado en un convento, en Italia. Donde llega Cecilia, que es el personaje de Sidney Sweeney, que es una norteamericana que llega como una novicia que busca ser monja. Y llega a este convento, donde ella no sabe italiano, esto es bien raro de la peli, no conoce italiano, pero sí se va comunicando de apoyo con alguna de sus compañeras, especialmente una chica, que se hace bastante cercana a ella, y hay otra que le hace como rivalidad todo el tiempo, le hace como la contra. Para más datos, esta película es de Neon, que suele distribuir bastantes películas de cine independiente, cine de terror de bajo presupuesto, o dramas de bajo presupuesto. Donde hay varios directores noveles que debutan con el sello que distribuye. Es una película de apenas una hora y cuarenta, es una película breve, corta. Digamos, ya está en todos lados, si ahora la quieren ver y les da curiosidad, está en todos lados donde las quieren buscar. Bueno, continuamos. Entonces, nos pone la película en situación, ¿no? Y claro, a medida que van pasando los días en el convento, pasan cosas, hay como situaciones extrañas, pasan situaciones muy raras, digamos, de sombras y de lugares y de cosas, hasta que en un momento, y ya les voy a contar más detalle con spoilers, en un momento, de la nada, la gente del convento, o sea, las monjas y todo lo demás, le comunican a Cindy Swinney para hacer un estudio que está embarazada. ¿Sí? Así es. Cuando ella menciona todo el tiempo que es casta, que no ha estado con nadie, es casta, justo la están buscando acá, en Argentina, que no ha estado con nadie, confiesa que la verdad no ha estado con nadie, no ha tenido relaciones con nadie, es una mujer que no tiene nada. Pero claro, aparentemente está embarazada. ¿Y cómo explicamos esto? Bueno, de ahí más obviamente se dan un montón de situaciones cada vez más ridículas, cada vez más raras y cada vez más esotéricas y más simbólicas, y de eso va la película de Inmaculada. ¿Qué me pareció la película? Porque esto es importante decirlo. Yo creo que me parece que va a desarrollar bastante la historia en spoilers, porque me parece que es interesante y va a ser divertido para ustedes que se sorprendan un poco con la peli. Es raro, porque es una película que me parece que buscaba ser una película en la línea de The Witch, en la línea de Midsommar, en la línea de otras películas de terror experimental, donde se juega mucho más con simbolismos, con lo que es el significado de la castidad, del significado del cuerpo de la mujer, que obviamente acá en la película te habla de lo que es un embarazo, qué es lo que representa para una mujer. Buscaba ser un terror más poético, que lamentablemente, y este es el problema grande que tiene esta peli, en los últimos 20 minutos aproximadamente, pega un salto al vacío insólito. En parte yo creo, porque Sidney Sweeney, que es la productora también de la película, es una de las productoras, que es una que empujó más que nada la peli para que se realice, que por cierto, bueno, ya sabrán de dónde viene, de Euphoria, un montón de otras, White Lotus y un montón de series, también ya está como agarrando muchos roles en cine, me parece que desde la producción y tal vez desde el guión, empujaron al final que la película, el clímax, sea un clímax comercial. Hasta ese punto, hasta ahí un punto particularmente de la historia, la película era un filme bastante interesante, una peli que se salió un poco de la norma, que jugaba mucho con la imaginería, qué es lo que es real y qué es lo que no es real, y que estaba contando cosas interesantes, misterio, todo este misterio que se genera alrededor de la figura de ella, que la toma como que fuera una, que trae a Jesucristo, o que trae a, o sea, dense cuenta que esto es un embarazo milagroso, entonces todos en el momento piensan que viene algo importante acá, entonces la tratan como una santa casi, ven este diseño acá, lo que es el diseño de producción ahí, la fotografía, entonces me parece lamentablemente la película, se queda en un punto, donde tenía dos caminos, o ir por acá y el camino más abstracto y más artístico, que había construido la película, todo este build up de imagen y símbolos, y un montón de cosas que pasan misteriosas, en el convento, y tomó el otro camino, el camino comercial, que por ahí mucha gente le va a gustar, porque tiene muchísimo gore la peli, es increíblemente sangrienta, pero que lamentablemente creo que no era el final, que para mi gusto funcione con este filme, bueno, que más me queda por analizarles, antes de pasar la parte con spoilers, ¿qué es lo mejor de la película? La fotografía, la fotografía me pareció excelente, para mi gusto, me encantó la peli, en ese punto, visual, porque uno ve, ha visto muchas películas de, posesiones demoníacas, en conventos, en iglesias, en castillos, con poca luz, con luz de vela, y esta peli, se les ingenia para, verse, diferente al resto, digamos, por ejemplo, escenas donde, Sidney está caminando, por fuera del convento, con una vela, solamente iluminándose, la carita que tiene, y todo se ve como perfecto, se ve muy bonito, o sea, es como que, lo entendés todo lo que pasa en la peli, y la peli tiene muchos momentos de, oscuros, de poca luz, casi luz natural, me gustó mucho la fotografía de la peli, me copó la verdad, me gustó bastante en ese punto, ven, hay momentos de, de color y cosas, ya le voy a ir contando, le voy a explicar un poco, un poco, a donde va la peli, ya le voy a ir contando, un poquito, pero, me gustó mucho la fotografía, y lo segundo, me gustó mucho la actuación de ella, Sidney para mí, con esto, yo ya la vi en tres películas, Madame Web, que es casi, debe ser lo peor que ha hecho hasta acá, y Anyone But You, que es una comedia, calenturienta R, divertida, que ella, me parece que, ella y, y su coprotagonista, Glenn Powell, la sacaron adelante, es una película que también no es tan buena, pero, entre todo, tiene sus cositas divertidas, medio, medio eróticas, pero, y picaresca, y esta peli demuestra, que esta chica, que va camino a ser una estrella en Hollywood, vamos a ver para donde lleva su camino, y lo próximo que tiene que ir para hacer, es Barbarella, por ejemplo, la remake, vamos a ver si realmente, por qué camino toma ella, porque está en un punto, donde está como, esta película es una experimentación, me parece que experimentó con esto, intentó llevar a otro punto su, su carrera, y me parece que lo hizo bastante bien, mantiene la tensión de la peli, más allá de lo obvio, de lo obvio visualmente, que es ella, pero actúa bien, me parece, en la peli, me parece que lleva adelante, este papel de, de una protagonista, que se ve envuelta, en algo, misterioso, y que va sufriendo, cada vez más, a lo largo del paso de la peli, se vuelve una screen queen, al último, literalmente, entonces, el papel de la película, tiene puntos fuertes, buenos, pero lamentablemente, creo que es de una de esas típicas películas, que el final, jode todo, y me parece que las explicaciones, que te da la peli, de por qué pasó esto, por qué deciden esto, qué es lo que está detrás, de todo lo que le pasa a ella, de esta película de terror, ahí es donde se queda corta, bueno, vamos a ver la parte con spoilers, vamos a ver la parte con spoilers, voy a tratar de explicarle, un poco de qué va, porque me parece que, el tema con esta película, es que, por momentos, se vuelve abstracta, a eso a lo que voy recién, y creo que, no explica bien, lo que quiere contar, que es un problema grande, bueno, en resumen, los primeros minutos, de ella llegando, llegando a este lugar, pero claro, comete un error grande la peli, eso me está, no lo quería contar, la parte sin spoilers, apenas arranca la película, en los primeros minutos, no arranca con ella, con Sidney, arranca con otra monja, en el mismo convento, que se está escapando, se escapa, y alguien la ataca, y la esconden, aparentemente, la entierran en un lugar, y le prenden fuego, así arranca la película, con una monja, queriendo escapar, una joven monja, queriendo escapar del convento, y alguien la mata, y le prende fuego, para mi gusto, un grave error de edición, y un grave error de la dirección acá, porque ese punto, no debe estar en ese punto de la película, porque después de esto, arranca lo que es el filme tal cual, en el presente, con Cecilia, llegando a este convento, presentándose a toda la madre superiora, a las colegas, a las novicias, y a las monjas, conociendo un poco, porque ahí dice que cuidan muchas monjas, que están ya en los últimos años de vida, entonces, más o menos, le van contando cómo funciona el convento, todas las personas que están ahí, ve situaciones raras, ve una monja medio anciana, que la ve raro, y después llega un punto extraño, donde está Álvaro Monte, que es este actor, que está en la casa de papel, que es el profesor, que por cierto, nunca la he visto, y no tengo muchas ganas de verla, pero, es este sacerdote, que está acá, que tiene unas intenciones raras, se acerca a ella, le habla como de cerca, y tiene, vemos que hay como intenciones bien raras con Sidney, que es la nueva, la chica nueva, ella empieza como a socializar con otra monja italiana, que es como que bien amigable con ella, y otra que la mira mal, que les conté de eso, hay una escena donde va a confesarse con el padre acá, y es como el padre no le responde, y hay como situaciones medio, parece como sacadas de una pesadilla, pero hay un punto raro de la peli, hay un momento donde ella, en una noche, encuentra una monja, que está acostada en el piso, y se acerca, y trata de ayudarla, el tema es que, claro, ahí después aparece, en una parte más adelante, aparece estos, como estos pseudo monjes, con máscaras rojas, que no te explican mucho, por qué, son así, el tema es que, en un punto de la película, ven esa parte donde está ella, porque ve esta monja, piensa que tiene un problema, está como rezando a la monja, te cuenta en un punto de la peli, como puedo explicar esto, pues es bien raro como lo cuenta, obviamente está un Jesucristo, está en la cruz, está con los clavos, y el sacerdote le cuenta algo así, de los clavos que está ahí, y ve que son bien realistas, el tema ese, y después se desmaya Sidney, se recupera y continúa, la cuestión, y ahí va empezando todo, increciendo hasta que ella, la atienden, las figuras importantes del convento, la llevan, le preguntan cosas, le empiezan a preguntar, si tuvo relaciones sexuales, si ha tenido otras cosas previamente, ella dice que no, 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 la verdad que no, le hacen un estudio, un médico que está trabajando ahí, un obstetra, que está trabajando en el convento, y descubre que está embarazada, que está esperando un hijo, y ahí le empiezan a tratar como una santa, casi, y ella se empieza a dar cuenta, que el embarazo le empieza a tener problemas, empieza a caersele los dientes, se le cae un diente, se le sale una uña, empieza a tener sangrados, empieza a tener pesadillas, gente que se le acerca, gente que de todo empieza a pasarle acá a Sidney, ahí ve justamente a Álvaro, que obviamente es el protagonista de la casa de papel, ahí está justo la otra chica, que es la amiga, y claro, cuando ellos empiezan a descubrir todas estas situaciones extrañas en el convento, porque hay gente que se le acerca, hay gente que le dice, no, bueno, tenemos que proteger al niño, ella quiere hacerse ver por un médico afuera, y dice, no, no, mejor te quedas acá, la empiezan a tratar como si fuera una esclava, casi, como que no se puede escapar de ahí, porque está esperando algo posiblemente milagroso, y claro, ya te das cuenta que la película está dando un giro hacia algo bastante truculento, más adelante, cuando su amiga, medio que trata de ayudarle y defenderla, porque ven que la tratan, obviamente no la quieren dejar escapar, no la quieren dejar ir de ahí, la amiga empieza a protestar, a viva voz, hablando en contra de lo que es el lugar, después la llevan, y después se la llevan, en un momento, ella está en una, como está como bañándose, ya cuando está embarazada, ya tiene la pancita, todo, está como creciendo rápidamente la panza, está dándose un baño, Sidney, y aparece la otra monja, la que le tiene como un rechazo con ella, y le intenta ahogar, y cuando la están retirando de esta monja, dice, oh, debieron intentar de vuelta conmigo, debieron intentar de vuelta conmigo, y dice, qué cosa, bueno, y se la llevan, bueno, ahí ven que van pasando cosas raras, a la noche va a Sidney, va ahí, y se encuentra, y ve desde lejos, ve por el edificio de una puerta, ve como está a su amiga, atada en una silla, y le están cortando la lengua, y ya se horroriza todo esto, ¿no? Hay un punto, que seguramente muchos lo van a querer repetir, seguramente van a querer ver el video, o el clip en algún lugar, donde Sidney está como, la sacan del agua, está como desnuda, y está como sosteniéndose todo, y ya tiene toda la panza, y ya la gente del convento la trata mal, literalmente, como dice, quedate donde estás, en un punto ella intenta escaparse, y simula que tiene un sangrado, que está por tener el hijo, entonces, cuando se despierte, empieza a gritar, y tiene todas las sábanas manchadas de sangre, entonces la llevan en un autito, la lleva el casa de papel, con otra persona la llevan, con el médico, la llevan fuera del convento, se la llevan a un hospital, porque está perdiendo, está por tener el hijo, tiene una pérdida, y ahí en un momento, una de las monjas descubre, de las monjas ahí del lugar, descubre que hay una gallina, degollada abajo de la cama, entonces lo que hizo Sidney, para escaparse, mató una gallina, la desangró, para que se la lleven, y escaparse, esto después se lo comunican por teléfono, al tipo que está manejando el auto, y dice, ah, no, bueno, y giran, y la vuelvan a traer, ven para donde va la historia, bueno, ven y acá hay momentos de la fotografía, eso les conté, la parte de la fotografía, me gustó mucho la peli, se ve muy bien la película, tiene muy buenos momentos, especialmente, yo siempre tengo una molestia, yo con las películas de terror, es una cosa bien, que siempre me pasó, cuando pasan todas las cosas de noche, sin ninguna razón, cuando por ejemplo, en lugares modernos, tienen todas las luces, y está todo apagado, porque claro, no podés mostrar el monstruo, que no se vea bien, no sé, la criatura, que no se ven bien, los efectos visuales, no, esta película tiene momentos de oscuridad, pero está todo perfectamente iluminado, todo se entiende, hay un momento, se va a las catacumbas, que ya les voy a contar, que hay unas catacumbas, debajo del convento, donde se descubre todo lo que pasa, que está muy bien iluminado, la verdad, me gustó mucho a nivel visual la peli, es un punto a favor de la película, el punto negativo es ese, que después te descubren, por qué pasa, por qué está embarazada Sidney, bueno, qué pasa más adelante, su amigo obviamente, posiblemente está muerta, desapareció de escena, la otra, la que le intentó matar, supuestamente, vemos que hay un piso superior arriba, y Sidney mira para arriba, y esta chica se tira, la mala, se tira, y queda estampada contra el piso, en un momento gira en la cabeza, está toda destruida la cara, el cráneo, todo roto, es brutal la peli, hay momentos de violencia, así que bien gráfica, entonces claro, al final, rompe bolsa, y está por tener el embarazo, pero claro, en ese momento, ella dice, bueno, me escapo de acá, y ella agarra, porque hay una situación, es una situación muy rara, porque ahí es donde la película da el giro, ahí finalmente, Álvaro, la lleva abajo, a este catacumba, que hay un laboratorio, hay un laboratorio, abajo del convento, y ahí viene la revelación de todo esto, a ver cómo se lo explico, la cuestión es que en el laboratorio, había un montón de frascos, de fetos, de bebés sin nacer, todos deformes, a la vista, para que el espectador diga, ah, era eso, claro, ¿qué te dicen acá? Que utilizando la sangre, aparentemente, de los clavos, yo entendía así, si me he equivocado, espero no, espero que no, pero alguno me puede corregir, utilizando la sangre, han intentado como, fecundar a todas las monjas jóvenes, las novicias, que llegaban nuevas al convento, para intentar replicar, un nacimiento, aparentemente de Jesucristo, de traer un nuevo, un niño milagroso, a la tierra, yo no sé cómo explicar esto, no sé si está todo bien, ya me pasa la película, de un salto al vacío acá, y te das cuenta, que la peli trata de dar, otro salto de género, porque se vuelve como un homenaje, al yalo, ¿qué es el yalo? el yalo es el, es el, cine de terror italiano, de los 70, más que nada, ahí podemos meter a Suspire, Darío Argento, pero Suspire tenía una cosa, mucho más visual, me parece que acá busca, ir por ese lado, homenajear un poco al cine, de los 70, y claro, ahí Álvaro, te revelan obviamente, que Álvaro, el caso de papel es malo, es uno de los malos, uno de los responsables de esto, y el médico también, que ahí le dicen que a Sidney la han fertilizado de alguna forma, la han fecundado con esto, entonces está creciendo algo, está creciendo dentro de ella, está por nacer, todo lo que hace ahí Sidney, se escapa de alguna forma, logra escaparse, atrapa al, al Álvaro este, al profesor de la casa de papel, prende fuego el laboratorio, se escapa, ahí empieza a romper bolsas, de lo que le conté recién, va a buscar acá a la monja, una de las monjas que la mandó al frente, digamos con el tema de la gallina, le revinta la cabeza con un crucifijo, todo muy simbólico, en un momento, antes le habían incluso marcado los pies con una cruz, que después, entonces vos decís, en un momento está caminando, con la panza ya a punto de explotar, y vos decís, che, pero le marcaron los pies antes a Sidney, ¿cómo está caminando normalmente? o sea, se los quemaron, con una cruz, bueno, se olvida la película de esto, mata al sacerdote, este lo mata con el collar, le hace así, se vuelve una, casi se vuelve una película de venganza al último, y ahí se escapa por las catacumbas Sidney, se intenta escapar, después viene el tipo de vuelta, el caza de papel, la intenta atacar de vuelta, está todo quemado, y la está por matar, y al final ella saca como un, creo que saca como una, no sé si una daga, un cuchillo que tenía ahí a mano, y se lo mete así en el cuello, y sale toda la sangre de encima de Sidney, la cubre de sangre a la mina, así es la película, el último, y el último, y ya les voy a mostrar acá, el fotograma final, porque esa es ya la parte más increíble de esto, es esto, que ya la verdad el último dije, ay, ¿por qué hiciste esto, película? Esto lo voy a mostrar acá, acá está la parte final, acá, cuando, logra escaparse por un grupito, empieza a romper un poco la pared, pues ya se escapó, y de hecho, el resto de las monjas, todos desaparecieron, o sea, mató un par de personajes de Sidney, o sea, en el camino, mató, digamos, al tipo este de la casa de papel, quemó, digamos, el laboratorio, se escapó, todo bien, logró escapar, sale por un costadito, sale de afuera del convento, y está como en un bosque, y ahí ya empieza a tener el bebé, y ahí la cámara del director, es una toma que seguramente va a ser de las más icónicas de la carrera de esta chica, increíblemente, se queda con el primer plano de la cara de ella, de dolor, gritando a la cámara por 30 segundos, así, como ven ahí, 30 segundos gritando, pero un grito, yo les cuento una pequeña adécdota, estábamos viendo acá la película, tipo, 2 de la mañana, vamos a ver una película de terror, está en HD, vamos a verla tranquilo, vamos, que la quería ver, porque la verdad me interesaba la idea de la peli, aparte, bueno, horas de razones, y estábamos viendo a la noche, entonces, un volumen normal, ¿no? un tele normal, no un teletubo, un teletubo, y en el momento de los gritos, tuvimos que bajar el volumen, porque me recordó mucho a Scarface, ¿ustedes se acuerdan de Scarface? por motivos distintos, ¿no? el final de con Tony Montana, con el cañón, y que le empiezan a acribillar a tiro, toda la gente se le mete en la mansión, que un tiroteo increíble, cómo está la edición de sonido, parecía que hubiera un tiroteo dentro de la casa, bueno, acá dentro de mi casa, y acá los gritos increíbles, los gritos, yo les digo, cuando llegue a esta parte, bajen el volumen un poquito, alguno se va a quejar, alguna vieja le va a tocar la puerta, y decir, ¿qué tal? está matando a una chica, o no, hay mucha gente que le es cómplice, un montón de cosas, bueno, no importa, la cuestión es que tiene todos estos gritos, de 30 segundos, hasta que al final tiene el bebé, pero claro, la decisión de la película, es no mostrarte, qué es lo que nació de ella, no te lo muestras, en vez de lejos, escuchás de lejos, se escucha, que uno piensa, ¿es un bebé normal? ¿es un monstruo? ¿qué salió de ahí? y está vivo, y lo que hace Sidney, es agarra una roca, una roca, o sea, la cámara la sigue a ella, agarra una roca, la levanta, y así termina la peli, así termina la película, o sea, con ella, aparentemente, bueno, uno tiene que suponer que, lo mató al bebé, pero no lo ves, para mi gusto, se cae a pedazos la peli, en los últimos 20 minutos, bueno, vamos a pasar a la parte, de las conclusiones acá, que esto fue de la avant premiere, ahí ven justamente, con todos los, supuestamente, el convento este malo, y Sidney, rodeándola ahí, de frente, así que bueno, estas son las conclusiones, como verán la película, me decepcionó un poquito, para mi gusto, tiene dos buenos primeros actos, me gusta mucho, el estilo que tiene, estilísticamente, como está filmada, me gusta la música que tiene, para mi Sidney Zun, actúa muy bien en la peli, con lo que tiene, obviamente, porque el personaje, es un personaje inocente, que también te decían que, la habían elegido, aparentemente, porque ella sobrevivió, a una muerte, bajo el hielo, entonces la elegían, por eso también, pero, te dan a entender cosas, en la peli, pero al final, te deja con más preguntas, que respuestas, y lamentablemente, toma un camino comercial, que va a funcionar, para lo que le gusta el shock, para lo que le gusta el gore, para lo que le gusta el tipo, de películas, así bien truculentas, sangrientas, porque sí, cuando me parece que, me hubiera gustado, tomar un camino, mucho más poético, más dramático, si se quiere, y más misterioso, que me hubiera gustado, que hubiera tomado, el camino de, The Witch, que les conté hace un rato, Midsommar, me hubiera gustado eso, que caminar, por otro lado la peli, me parece que tenía, las herramientas para hacerlo, pero creo que, decisiones de Sidney, como productora, o del director, con el escritor también, quisieron ir por la parte, fácil, fácil, y hacer un homenaje, al cine italiano, que para mi gusto, en la película, no sé si pega tanto, más allá que pase en Italia, pero bueno, mi calificación, lamentablemente, para Inmaculado, o Inmaculate, es un, cinco puntos, regular la peli, no es mala la película, no me parece pésima, si me parece regular, y me parece que se cae a pedazos, con los últimos 20 minutos, no me gustó, no me gustó, como termino la peli, me parece que podría haber sido, mucho mejor el final, pero bueno, listo, otra cara acá, y vamos a subir la música, ya vamos a ir cerrando por acá, así que, como siempre, like si te gustó, este videito, si es la primera vez, que estás viendo este canal, te invito a te suscribas, y actives la campana, para no perder ningún contenido, donaciones, Paypal, Mercado Pago, clicando los anuncios, o viendo los anuncios, dejando correr los anuncios, depende de cómo ustedes lo quieran entender, Super Sticker, también puedes hacer un Super Sticker en vivo, comentándolo en vivo conmigo, también, comentándolo abajo, en la caja de comentarios, y todo lo demás, y viendo el video completo, y recomendándolo, y pasando y decir, hola, y chao, y gracias, es todo sagrado, así que, no me queda mucho más que decir, mi nombre es Rami God, ojalá les haya gustado el video, nos vemos la próxima, y nos vemos con más reviews, con más videos, así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta la vista, chau, chau, chau. Ahí está, vamos, nos vamos, chau.